Yo flecha, flor, polen, flecha, vejamos o pez Flecha, agua, sube, nube, llueve o árbol Flecha, oxígeno, flecha, no pilce, hija mía ¿Acaso Dios nunca muere? ¿A qué Dios te refieras? Todo de eso depende, hay dioses que pensaron que el mundo era infinito Y no hay equilibrio entre los reinos, hijo mío Yo flecha, flor, polen, flecha, vejamos o pez Flecha, agua, sube, nube, llueve o árbol Flecha, oxígeno, flecha, pulmón Gira y da vueltas y rueda girando Gira y da vueltas y rueda y rueda Quiero hacerla un cuadrado, deformarla en un triángulo Pero la vida siempre vuelve a su forma circular Vuelve a su forma circular La única que puede darnos vueltas es Dios Hay tan pocas flores ya Vente el agua que pensé que la vuelta no daría Hoy su hijo me respira Y el equilibrio es Dios, y el equilibrio murió ¿Qué pasó conmigo? Gira y da vueltas y rueda girando Gira y da vueltas y rueda y rueda Quiero hacerla un cuadrado, deformarla en un triángulo Pero la vida siempre vuelve a su forma circular Gira y da vueltas y rueda girando Gira y da vueltas y rueda y rueda Muchas gracias Bueno, nos da mucho gusto estar aquí esta noche Gracias a las personas que nos invitaron a estar aquí Y gracias a ustedes por estar Hoy vamos a tocar una canción que se llama Esa Noche Esta canción se la queremos dedicar con todo corazón a Chabela Vargas Si me hubieras dejado esta noche Porque esta misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esta noche Porque esta misma noche encontré un amor Parecía que estaba esperando tu momento de partir Parecía haber observado mis momentos junto a ti No me hubieras dejado esta noche No me hubieras dejado esta noche Porque esta misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esta noche No me hubieras dejado esta noche Porque esta misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo Que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza De concluir de menor a mayor Tu regreso había esperado Mas se veía muy feliz En los fracos de tu amada No olvidaste tu de mi No olvidaste tu de mi Hasta ahora que recuerdas A mis brazos vuelves ya Seré por siempre tu amante Tu novia la soledad Una vez regresas Como aquella que te amó Tal vez no será lo mismo Aunque tal vez no será como yo Miseras dejado esta noche Porque esta misma noche encontré un amor, no me hubieras dejado esta noche. Porque esta misma noche encontré un amor, no me hubieras dejado esta noche. Y así no le va, porque ayer estoy en un tiempo así. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción se llama Las Flores, ahí parece que no se me aburran, para que no se duerman. Y así no le va. Las Flores, ahí parece que no se duerman. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Y así no le va, siempre pertenecido a ti. Una luna y otra nueve pasará Para sentir que nueva flor en la arena Y que sabe que ya fue que una flor Es que regalarte todo un rato y todo un rato Y que sabe que ya no me fijara Y que sabe que ya no me fijara Y que sabe que ya no me fijara Solo déjame estar junto a la lina Nada 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 ¿Qué iba a pasar? Jesús es el vocalista de los celtas cortos Todo dedicado para todas las ingratas No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que si mi te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Que te goza que tú sabes Ya no hay nada que tú puedas Pobretera en la boca Por eso ahora Yo sé que veniste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Que soy tan triste No quiero que nadie Me mire De mi cariño Que te acuerdas De mi cariño No me digas que me adoras 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 y 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